Desde AIS Ayuda apoyamos la inclusión y sensibilización de las personas con discapacidad en la sociedad. ¿Cómo? A través del ocio compartido con proyectos creativos, atractivos e innovadores. Arte, música... ¿Por qué? Vimos en los jóvenes la necesidad de hacer cosas por los demás, sintiéndose necesarios y participativos. Y en las personas con discapacidad a necesidad de formar parte de la sociedad activamente. Nosotros les tendemos la mano, les apoyamos y acompañamos en su camino, participando todos juntos de igual a igual. ¿Ganadores nosotros? Ganadores ellos, que nos dan la fuerza, energía e ilusión para conseguir los objetivos. ¿Soñamos? Sí, pero no intentamos, lo hacemos. Porque con trabajo, esfuerzo e ilusión, todo es posible. ¿Logros? Sonrisas, miradas, participación activa, trabajo en equipo, solidaridad, entusiasmo y éxito.